La jornada que hemos tenido el día de hoy en el Colegio Andrés Bello, dirigido a los niños de quinto y sexto de primaria, ha sido respecto a cómo deberían comportarse y cómo deberían prepararse. Hemos tenido la primera fase en el auditorio, que era mostrarles y destacarles cómo ocurre en los sismos, cómo debemos prepararnos. Este sismo tuvo origen en la Cunha Geológica de Tuchiva. Se produjo a las 5.46 de la mañana del 17 de enero de 1995. Es un vehículo simulador que a través de la sugerencia de gestión de riesgo de desastres y con el apoyo del INBECI lo vamos a trasladar a la nivel de casi todos los colegios de Pueblo y nos pueden escribir al correo capacitaciones.defensacivil arroba munitlibre.gov.pe ¡Defensa Civil! ¡Adiós!